Es aspeciado por Salsa Criolla de Cris, inspiradas en el sabor boliviano, hecho en casa, hecho en Bolivia. Hola, hola, hola Bolivia, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro jueves, jueves de repostería, súper deliciosa, fácil y sencilla. Hoy les enseño a hacer unos deliciosos cake pops. Cake pops, ya me estabas ayudando hace un momento, pero... Sí, sí, y bueno, yo aporté un poquito con la demolición de esta, que era un quequecito de chocolate, de aquellos que le gusta a Paulita, y que a veces dice, bueno, está comiendo, con la tentación, y se acuerda que está con el tema de la dieta, deja la mitad del queque, pero es posible el día siguiente, ¿no? Así es, no es que les parecía nada. Lo que les decía, en casa, ustedes señoras que están en casa, a veces compran un quequecito para el té, y les sobró, y dicen, bueno, se me ha secado un poco, no es lo mismo, siempre de un día para el otro, y yo les voy a enseñar a cambiar todo eso, en vez de que ustedes lo boten, lo vamos a transformar. Y yo estoy lista con mi cuadernito y mi puntabola para tomar nota, porque estoy tomando nota de algunas recetas de una ley. La pregunta es, Paula, si tú tomas nota, ¿haces? Claro que voy a hacer mis recetas, tenía que hacer una el fin de semana, pero me fisuré mi dedo, como deben saber, y no pude hacer nada el fin de semana. Pero yo creo que este fin de que viene ya, y es mucho mejor. En silla hay que tener el resultado, claro, claro, en silla vamos a poner la receta, así que ustedes tienen que estar atentos en casa, mientras tanto vamos con el procedimiento del preparado de los cake pops. Tenemos una batidora, crema de leche, crema de leche, esta es una latita, esta es una bolsita en realidad, bueno, bolsita, si es de medio, medio litro, a medio litro, medio litro. Y esto se puede hacer también con otro cake que no sea de chocolate, Manolito, el que tengas, el que tú tengas, incluso les doy un consejo, hay unos pancitos dulces, pan dulce que se compra en la tienda. Los que vienen con su papelito, ¿no ves? Exacto, cualquier pan dulce que se tenga, se puede hacer de la misma manera, no necesitan tener un cake solamente de chocolate, un marmolado y demás. Crema de leche, vamos a comenzar a montar la crema de leche con un poquito de azúcar. Azúcar, has puesto una cuchara más o menos. Más o menos, sí, porque el cake ya tiene azúcar, no necesitamos más, conectamos. Y ahí comienza a girar la batidora. Ahora, secretos. Sí o sí, con batidora esto, Manolito, se puede batir a mano también. Pueden batir la mano y van a sacar un tremendo brazo, pero lo que sí les voy a decir, secretos, a veces me dicen, y les pasa seguro, y la crema de leche no monta, se me corta, ¿qué puedo hacer? Fácil, la crema de leche tiene que estar bastante fría. Y cuando la llevamos a batir, no seamos desesperados de colocar a nivel máximo. ¿Por qué? Porque genera calor, y al generar calor, la fricción hace que la crema de leche no monte. O sea, está aquí con un promedio de velocidad bajito, medio. Bajito, bajito. Mientras más bajo, mucho mejor, más fuerza va a tener la crema que ustedes vayan a montar, ya sea para torta, su decorado, lo que guste. Velocidad media, entonces, si esto tiene, por ejemplo, ocho velocidades, pones en tres. En dos, tres. Allá. Y si lo hacemos a mano también, lentito, entonces habría que batir. Sí, bastante. Suave como la brisa. Y que esté fría. Lo que siempre les digo, la crema de leche, centavo, que en bolsa. Que esté fría Paola o la... No, Paola, no sé, fría sus manos, supongo. Ah, el envase también. Que la crema de leche también. La crema tiene que estar fría. El ambiente frío, así que bien. Sin necesidad de hacer nada, ya se está montando la crema de leche. Por ese otro lado, si no tenemos este aparatito, que es un procesador de alimentos, aplicada como hizo Richard con el cuchillito, puede darle a los niños para que les ayude a desmenuzar con la manita. ¿Cómo podrían hacer? Yo tengo una sugerencia. No, bien las manos, nos sacamos con alcohol, todo eso, y vamos pa' ahorita y comenzamos. Pienso, ¿no? Podemos hacer, así es, así es súper desinfectado. Yo tengo una sugerencia, podrían desmenuzar en la bolsa, porque colocan los pedacitos de quecha en la bolsa limpia y se comienza a apretar de distintas formas. Como es bolsa, entonces se desmenuza espectacular. Yo preparo así la comida de mi mascotita, la desmenuzo así, dentro de la bolsa. Ah, la desmenuzo, me parece muy buena idea, muy muy buena idea. Claro. Bueno, ya tenemos la crema súper montada, miren, no necesito nada, lo he montado. Vamos. A ver, a ver, quiero ver la consistencia, ¿cómo quedó? Súper montadita. Ah, es espesa. Se vuelve espesa. ¿Cuánto de azúcar he puesto? Una cucharita. Suficiente. Suficiente. Y una bolsa entera de crema de leche, ¿no? Sí, y vamos a ir tanteando, ¿no? Este es un quequecito que hemos hecho. El secreto para el queque, para que sea súper húmedo, ¿cuál es? A ver. La cantidad de aceite que vayamos a colocar o materia grasa. Vamos. Mientras tanto, yo voy a ir colocando esto a mi recipiente. Vamos. Nuestro queque de un día anterior, porque en la cocina nada se bota, todo se transforma, eso es importante. ¿Y qué pasa si el queque está un poco durito, digamos, igual sirve? Absolutamente no pasa nada, nada. Porque nosotros vamos a aportar humedad con nuestra crema de leche montada, la esencia de vainilla y demás. O sea, te dijiste que vas a colocar aceite, ¿no? Ya hemos hecho nuestro queque con aceite. Entonces ya les voy a decir cómo hace. Un amigo, un amigo me dice, ¿polita es dulce o...? No, la verdad que no. Mi mamá, le mando un beso a mi mamita, Rosnery. Ella es súper, súper, súper dulcera. Para ella todo es repostería. Ah, qué bueno. ¿Tú no has sacado esa parte? ¿Perdón? ¿Tú has sacado algo de eso? No, a mí me encanta lo salado. Mi mamá puede cambiar un plato por un pedacito de una masita. Yo, no. A mí me gusta la comida salada. Especialmente así, ¿no? Dulceritas. Ya lo saben, si quieren conquistar a bolitas, por favor, con un picante. Un picante listo. No, una salchipapa. Ah, una salchipapa. Simple, con mucha yajua y con mucha mayonesa. Ah, bueno. Y mayonesa hecha en casa, además. Hacen a antojar. Hablando de cosas deliciosas que comes en tus permitidos, atención gente en la casa, porque yo sé que a ustedes les gustan mucho los concursos que hacemos. Mañana se viene un tremendo concurso. Ay, no, ¿y qué es? Es un reto, una competencia entre Richard Pereira, su servilleta, Paulita Sánchez. Y tal vez, Nertzo, vamos a ver si él está o alguien que sí. Vamos a ver. ¿Saben qué van a comer? Las salitas más picantes. ¡Wow! Esta vez vamos a tratar de hacer lo más. Las voy a hacer marinar en lo corto. Voy a llamar al mismísimo diablo y decirle que me pase un poquito de pólvora de allá abajo. Pero van a estar re picantes, así que tienen que estar ustedes atentos y apoyar al presentador que más quieran, ¿verdad? Les adelanto que yo soy buena para comer picante. A mí me gusta el picante. Me dicen que tengo lengua de loro algunos. Gracias. Te tengo un saludo para... A ver, feliz cumpleaños a Isabela, Adriana y Mejillones. Está de cumpleaños de parte de Leide, Jason, Usamar, Malcolm y Samsun. Isabelita, eh... Samsun. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Mil felicidades! Y además, si me permite, además, hoy está de cumpleaños de las personas que más quiero. Mi hermano querido se ha convertido en el líder del hogar, Luchito Luis Pereira. Te mando un abrazo. Un abrazo. Félix cumpleaños. Sí, sí, es mayor que yo, sí. Entonces, como tu padre en muchas ocasiones, ¿no? Sí, ha subido esa responsabilidad también, así que te mandamos un abrazo. Un abrazo. Un saludo. Un abrazo para él. Y para todos los cumpleaños que nos están viendo en este momento, les mandamos un abrazo curtísimo y disfruten de la receta de Manuel. Así es. Hablando de recetas, ahora sí, saquen su cuaderno y comiencen a anotar los ingredientes para esta deliciosa receta. Vámonos. Vamos. Hay tres huevos, media taza de aceite, una taza de leche, una taza de harina, media taza de cacao, media taza de aceite, media taza de azúcar. Y seguimos para formar. Crema de leche, azúcar, esencia de vainilla. Listo. Llecito sería todo. ¿Te parece el agrocopa? Eso es todo, miren. Vamos a hacer, vamos a meter nuestras chispitas. Chispas de chocolate. Estas son las chispitas. ¿Qué pasó con tu heladera? Ah, no, 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 bueno, está bien. Sigue, 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 sigue. No, no, pensé que tenía un problema ahí. Vamos a colocarlas al microondas, ya. Ah, bueno, al microondas. De a poquito, ya. Miren, de 30 segunditos en 30 segundos, de a poquito en poquito, para que nos queme nuestro chocolate y mucho más cuidado si es el chocolate blanco. Ya. ¿Ok? Chocolate negro, chocolate, perdón, chocolate normal, aguanta más temperaturas. ¿Ok? Vamos de a poquito y vamos a ir mezclando. Ya miren, se va derritiendo. Se comienza a derretir porque esto va a ser nuestra cobertura, ¿ok? Yo lo haría con chocolate blanco porque yo soy fanática del chocolate blanco. Verdad, verdad que sí. A ver, ahora sí. Mientras yo voy haciendo derretir esto y me voy a quedar formando nuestros cake pops, voy a hacerlo así. Manos limpias, desinfectadas. Agarramos nuestras bolitas de la masa sin problema, miren. Vamos mostrando, mezclando, mezclando, mezclando. Buenísimo. Y estamos, miren, un cake pop y vamos a hacer lo siguiente. Vamos. ¿Qué es lo siguiente? Tenemos lo siguiente. Agarramos nuestras banderillitas y vamos colocando uno, otro, uno, otro. Y tenemos un montón para que ustedes puedan compartir en casa. Fácil, sencillo y sin normal. Muy bien. Bueno, bueno, entonces yo me quedo haciendo más cake pops y ustedes quédense con nosotros con la revista al día que tenemos mucho más. Cerramos el sector de la cocina. Y salsa, y salsa, y salsa. Este sector, bien asociado por salsa, y salsa. Salsa criolla de Cris, inspiradas en el sabor boliviano, hecho en casa, hecho en Bolivia. Ahí está. ¡Ay, qué rico! Mañana tenemos el reto de las alizas más picantes. No se lo pierdan, apoyen a su preferido. Vámonos, que tengan un lindo día. ¡Suscríbete al canal!